Hola, Afife entrega a Ira y Sara a Taskin. Afife tiene mucho miedo de que Ira le diga la verdad a Orhan. Los temores de Afife pronto se harán realidad. Orhan sabrá que Sara es su hija y lo que hizo Afife. Aquellos que quieran que Ira le cuente a Orhan lo que hizo Afife, escriban uno en los comentarios, y aquellos que digan que no debería hacerlo, escriban dos en los comentarios. En el nuevo episodio, Orhan investigará cómo Taskin secuestró a Ira y Sara. Orhan sabrá que la persona que estuvo de acuerdo con Taskin fue el sultán. Orhan se enterará de que su madre hizo el plan de secuestro. Ira le contará a Orhan lo que hizo Afife, que la puso a ella y a su hija en peligro.